ahí la cámara sobre el vidrio pero ya puso el vidrio no, 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 todavía no ¿a dónde? ¿a dónde es eso? ahí está, mire, ahí está ahí está, en el centro ahí está una turrúnca fue eso no, 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 es que fue con ganas de quebrarme la madre y usted cuando abre la piedra no, pues yo ¿y va a ir al otro lado? no, 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 es que hay unos hoyos que aunque usted quiera correr no puede ahí no hubo una en andes cuevas ahí que tiene que parar ¿será que es trampa para...? no lo que pasa es que estos alcaldes desgraciados son ladrones no se preocupan por arreglar estas calles ¿habla de quién, Apóstol? yo no sé si les pertenece a Zonaguera de allí, Langa, de Parma para Zonaguera, ¿qué es Zonaguera? Zonaguera bueno, este es el alcalde Zonaguera ¿vivores para acá? sí, mire, los alcaldes están endemoniados solo pierdan por hartar de ellos pero no se preocupan por las demás ¿reconoció a quien le quiero hacer este atentado? ¿hoy lo hicieron con piedra? ¿después va a pasar por ahí? ¿ya no pasa por ahí? no, va a pasar yo lo que quiero es morirme anunciando el evangelio es que eso es lo que quiero es morirme pero si quieres tomar una cura frijoles no hombre, por favor no hable carnal estamos hablando espiritual que cuando esta verdad no la aguanten tienen que venirse sobre mi vida así como mataron a Esteban y a Juan el Baptista ¿me entiendes? hablo con hechos y acuerdo a la escritura o sea que han habido en la escritura muertos muertos por hablar la verdad de Dios como está escrita y aquel también para llevar la verdad de lo alto apóstol, lo quisieron matar hombre, mire que esa palabra que usted ha soltado es una verdad no es una mentira la palabra de Dios se está cumpliendo no quieren la verdad este atajo de animales y quieren desquitársela hasta con el carro y el carro no tiene ningún problema no tiene ninguna culpa es mi persona que tiene que asesinar la única culpa es Carlos que anda con los parlantes no, no, no pero la verdad Dios me lo ha dado para hacer la obra pero él no tiene culpa a quien tiene que asesinar es a mi persona no golpear al carro cuéntenos como fue eso no, mientras venía de Parma para Tocoa los alcaldes están endemoniados solo pierdan por altar de ellos pero no se preocupan por la demás reconoció a quien le quiero hacer este atentado hoy le hicieron con piedra después va a pasar por allá no, va a pasar yo lo que quiero es morirme anunciando el evangelio es que es lo que quiero es morirme pero si quieres tomar una cura frijoles no, por favor no hable carnal estamos hablando espiritual que cuando esta verdad no la aguanten tienen que venirse sobre